¿Qué pasa con los motocicletas? 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 Es una asociación que nos está hablando de las personas con necesidades de apoyo. Me refiero a la plataforma de personas con movilidad reducida. Me parece que es Ecom, ¿no? La plataforma esta. Bien, pues esta plataforma le preocupa, es interesante esto, ¿no? Porque le preocupa que se suban las motos encima de la acera para estacionar. En una acera de 6 metros colocas una moto, en el extremo de al lado de la calzada, donde están los árboles y las papeleras y tal. Y le estorba al peatón que tiene, pues, 4 metros y pico más para andar, ¿no? 4 metros para andar o 4 metros y pico, depende de cómo se va la moto. ¿De verdad a usted le estorba esa moto? Y además, cuando están colocadas en esas zonas donde usted no va a poder ir con esa sella de ruedas, bueno, pues le voy a explicar, le voy a explicar unas cuantas cosas. Mire, esta asociación que hoy le dice que recapacite y piense, Unión Internacional para Descensos de Motociclistas, yo he puesto esa denuncia, he denunciado que en el catálogo oficial de señales de tráfico, ni en el proyecto de catálogo nuevo, existe el símbolo internacional de accesibilidad. Es el símbolo internacional que es tan necesario para reservar esa plaza para las personas con discapacidad, ¿no? Pero no solo es eso, no solo lo hemos denunciado ante el Ministerio de Igualdad y lo hemos denunciado ante el que, por cierto, nos ha contestado el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, ya nos ha contestado el tema este. Y no solo lo hemos denunciado ante el Ministerio del Interior, sino que también hemos denunciado ese desprecio a ese colectivo de personas que tienen necesidades de apoyo con discapacidad porque la ley los trata de minusválidos, un concepto que hace años que está prohibido y que no se debe de poner. Y hay todavía textos legales como el Real Decreto 2822 del año 98, el Real Decreto Legislativo 6 de 2015, el Real Decreto 1428-03, que nos está hablando de minusválidos. Y a ustedes, que les insulten, les da igual. A ustedes lo que les preocupa es que yo ponga la moto encima de la acera. Pues no, señores. Mire, nosotros vamos a seguir luchando por lo que creemos que es justo, pero a ustedes no les preocupa que se pongan grandes terrazas en medio de una acera. Que a mí tampoco, ¿eh? Si hay paso para los peatones, a mí tampoco. Pero si se ponen grandes terrazas, a ustedes no les preocupa, ¿vale? Porque eso no ocupa espacio. Una gran terraza con un montón de sillas no ocupa espacio. Ya no digo nada cuando la terraza la bajamos de al lado del bar y la ponemos en la zona de estacionamiento. A ver, administraciones públicas y ciudadanos, a ver si empezamos a entender ya que esa estructura rígida y metálica al lado de... o con las New Jersey mal colocadas que ya han matado al motorista en Barcelona, al lado de la calzada, no deberían de estar. Y no deberían de estar por varias razones. Un coche estacionado suele tener una estructura, normalmente, eso es lo que se llama la caja de un camión o cosas así raras, suele tener una estructura que está pensada para hacer menos daño. Además, saben ustedes que el mismo Real Decreto de 1822 del año 98 prohíbe que existan aristas o salientes, ¿no? A ustedes no les preocupan, ¿no? Pues vale, pues sigamos así. Pero desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas y desde Desterrado promocionando y defendiendo que la motocicleta se pueda subir encima de aceras en condiciones que no dificulten el tránsito peatonal. Y además, añadiríamos a esas ordenanzas municipales un aspecto que en muchas ocasiones se olvida. Ahora, cada X metros hay que dejar un espacio para que se pueda bajar y subir de un vehículo, cada X metros. Esto lo añadiríamos, es verdad que lo incorporaríamos, pero ese ataque constante al mundo de la moto desde Barcelona no tiene ni pies ni cabeza. Barcelona se está convirtiendo en una ciudad hostil para el mundo de la moto. Por todo ello, lo único que hacemos nosotros es pediros a todos vosotros que aquí, aquí en este formulario, pues pongáis qué pensáis. Las opciones que os proponemos son cuatro, son muy sencillas. Si se puede estacionar, si no se puede estacionar, si se necesita la reforma, pues toda esta serie de cosas. Pero son cuatro muy sencillitas. Elegir en el formulario, elegir la que queráis y nos ayudáis, porque con este formulario lo vamos a llevar junto con un informe técnico y de cualidades de la moto, en beneficio de la movilidad urbana y de una sociedad que sea sostenible también económicamente, la motocicleta que hace una aportación importante, vamos a juntarlo a un informe. Esta es la decisión pública y esto es lo que decimos desde el Departamento de Seguridad Vial en lo relativo a las bondades de la motocicleta en la ciudad. Sí tengo que deciros que una motocicleta en ciudad, ya lo he dicho muchas veces, tiene ocho bondades que le regala a la ciudad. Importantes. Ocho bondades con relación, por ejemplo, a un vehículo turismo, a un taxi, por ejemplo, ¿no? Con relación a eso. Bien, la primera bondad es la reducción del tiempo de movilidad. Todos tenemos claro que cuando hacemos un transporte en itinete, porque tenemos que ir a trabajar al puerto o al otro lado, etcétera, etcétera, pues si vamos con nuestra motocicleta, reducimos el tiempo en movilidad y llegamos antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que además nos vamos a encontrar mejor con ese espacio para el estacionamiento, más fácil. Por lo tanto, ese desarrollo de la movilidad, por ejemplo, para ir a trabajar en itinete, va a ser mucho más fácil. Lo podemos aplicar a cualquier otra cosa, ¿no? Para poder ir un momento al médico, a la farmacia o a lo que sea, por ejemplo. Otro aspecto es menor consumo energético. Sabemos que una motocicleta, estoy hablando de una de gran cilindrada, de mil centímetros cúbicos, mil doscientos, te está consumiendo en ciudad del orden de seis litros a los cien, cinco y pico, seis y pico, como mucho siete. Eso en vehículo turismo lo vas a ver incrementado bastante más. Vas a tener vehículos de nueve y diez litros a los cien. Ya no te digo nada cuando existe esa congestión estática, ¿no? Y no se puede realizar maniobras de filtrado. Luego tenemos menos emisiones contaminantes, menos tiempo circulante, menos emisiones contaminantes, ¿no? Además siempre gasolina, no diésel, por lo tanto las partículas PM5, PM10 no las vas a tener, una serie de cosas. Luego tenemos la reducción de la congestión estática. Donde estacionan cuatro motocicletas, estaciona un vehículo turismo. Cuando observamos la ocupación, la tendencia ocupacional de un vehículo turismo, nos damos cuenta de que está ocupado por una o dos personas. Y sin embargo la motocicleta está ocupada por una o dos personas. Por lo tanto cuatro motocicletas como mínimo son cuatro personas. Y tienes resuelto un problema de movilidad importante en la ciudad. Menor congestión dinámica, en dinámico, distancias de seguridad urbanas, etcétera, etcétera. Un coche, dos motocicletas. Luego tenemos menores residuos al final de subida útil. Está clarísimo, ¿no? Tenemos menos residuos al final de subida útil. Menos componentes, menos volumen de componentes. Final de subida útil, menos residuos. Y por tanto, ¿qué vamos a tener también? Pues menos coste de reciclado y de compensación de ese reciclado al final de subida útil. Y luego tenemos una solución a la pequeña logística. O sea, la paquetería, lo otro, la comida a domicilio, etcétera, etcétera. Vamos a darle mejor solución a esa movilidad. Por lo tanto, la motocicleta influye de forma decisiva en el medio ambiente. Influye de forma, en la calidad del aire. Influye de forma decisiva también en lo que es la economía de la ciudad. Estamos hablando en términos comparativos. Por supuesto, no estamos diciendo que una motocicleta no contamine. Por supuesto, igual que contamina un vehículo eléctrico, que también contamina. Entonces, tenemos ahí que influye de forma decisiva en todo eso. Y hablando de la calidad del aire, y ya para cerrar este vídeo, pidiendo vuestro apoyo para que entréis en este formulario. Y pongáis vuestra opinión en formulario que podéis encontrar en el Facebook de Unión Internacional de Defensa de Motociclistas. Podéis encontrarlo en los formularios de Google en más. Podéis encontrarlo en el Twitter de IMU también. Y entráis, pincháis, entráis y en aproximadamente dos segundos habéis hecho la consulta. No se os pide datos personales, ni se os pide nada. Eso sí, no vais a poder repetir la consulta. No podéis repetir la respuesta porque está condicionado a que solo pueda existir una respuesta. Bien, pues, os quería contar la historia real. La historia real de una anécdota muy sencillita. Cuando empezamos con la burrada esta que estaban haciendo las zonas de bajas emisiones, con señales ilegales puestas por el ayuntamiento al principio en Barcelona, que no permitía la circulación por determinadas zonas, que estaba diciendo esto, que estaba diciendo lo otro, pedimos reunión con el Ayuntamiento de Barcelona, nos reunimos con el Ayuntamiento de Barcelona, nos presentamos allí y teníamos que escucharles. Y le escuchamos. Pero lo curioso de esta escucha activa, porque también intervenimos diciendo algunas cosas, pues resulta que se nos explicaba, tener en cuenta que los estacionamientos que tenemos en superficie en Barcelona son insuficientes para la cantidad de motocicletas que se mueven por Barcelona. Necesitaríamos más del doble de esos estacionamientos para que se pudiera cubrir el parque móvil en superficie y sin estar en las aceras de motocicletas. Parque móvil de motocicletas. Tened en cuenta que Barcelona es una de las tres grandes ciudades europeas que más motocicletas mueven. Si sigue así, por supuesto, la gente lo que va a coger es la tendencia de irse a Barcelona y servir a los pueblos de alrededor o olvidarse ya de Barcelona. Entre más vayan dificultando las ciudades, más solos se van a quedar en las ciudades y menor movimiento económico, turístico, etcétera, va a tener las ciudades. Bueno, pues hablando de esto y del turismo, le dijimos, pero oiga, ¿por qué la única estación de medición de calidad del aire, reunión con el Ayuntamiento de Barcelona, ¿por qué la única estación de medición de calidad del aire que hay parada en todo Barcelona es la que hay en el puerto? A que vosotros sí sabéis darme la respuesta. A que vosotros habéis visto cómo arranca un barquito de esos de 30.000 plazas de turistas, un crucero, y cómo echa esos humos. ¿Y habéis visto cómo está el agua también? No estoy diciendo que haya que quitar el puerto de Barcelona de Barcelona. No estoy diciendo esa barbaridad. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor lo que estamos es intentando atacar frontalmente al mundo de la moto cuando los elementos contaminantes de Barcelona, además de su climatología y de su claustro climatológico que tenemos ahí con la montaña, el mar, etcétera, etcétera, pues esos episodios de alta contaminación puede tener su influencia otros elementos, ¿no? Puede y tiene. Pero es que otro aspecto curioso, y dentro de poco pondré el vídeo para que lo veáis, y alguno sí lo vio en su momento para que lo recordéis. Otro aspecto curioso es que había una plaza en medio de Barcelona, en la parte más turística, al lado de Vía Lalletana, donde había un furgón donde José Luis y yo lo estuvimos grabando y haciendo un pequeño vídeo. Este furgón era un furgón de medición de calidad del aire. Un furgón de medición de calidad del aire que no tiene derecho a ni etiqueta medioambiental, que estaba hecho una mierda, que no había pasado la ITV, metido en una zona peatonal, estacionado encima de una acera, un furgón grande de grandes dimensiones, rotulado con grafitis, historias y tal. Pero, señores, ¿esto de verdad hay que seguir aguantando? ¿Este discurso de agresión constante a una motocicleta o al mundo de la moto, hay que seguir aguantándolo? ¿Saben qué les digo? Pues que esta situación que se está viviendo en Barcelona me recuerda a la situación que yo vivía en 1985 con un jefe en la 409 Comandancia Móvil de la Guardia Civil en Barcelona. Cuando estaba en el móvil, yo no quería coche y me compré una moto. Me costó 630.000 pesetas. Y fui tratado dentro de la Guardia Civil, especialmente por ese teniente coronel, casi como un sinvergüenza. Me dijeron que si era un hippie, me dijeron que si era no sé qué, que vamos, me hubiera dado igual ser un hippie, porque tampoco veo nada malo en serlo. Pero a mí se me trató de pena porque llevaba un pañuelo en el cuello y porque era un guardia civil que solo tenía una moto. Ese modelo, gracias a Dios, ha ido cambiando. Ese modelo de mentalidad ha ido cambiando. A un compañero que hacía muy buenos tiempos corriendo el moto, delante de mí le llegó a decir, se llamaba Carlos Huguet, delante de mí le llegó a decir, un chico de Barcelona que era un guardia civil auxiliar, le llegó a decir que que daba igual los tiempos que tuvieran, que las motos no eran deporte. Pero es que voy más allá de esas anécdotas. Y ya os cuento la última. Cuando sale la cárcel de máxima seguridad de Baroca y se hace, de 409 comandancia móvil de la Guardia Civil, se despliega un grupo de personas a vigilar esa cárcel. A uno de los que recibe la orden, uno de los que recibe la orden de ir allí a vigilarla, soy yo. Se dice que podemos ir con vehículos particulares en una expedición oficial donde vamos varios con vehículos particulares hacia Daroca, Zaragoza. Bien, desde Barcelona. Bueno, pues yo como solo tengo la moto, me subo encima de la moto. ¿De acuerdo? Me pongo los bolsos con toda la ropa y con todo dentro de un uniforme sin que se vea y todo eso, y me voy con la moto. Bueno, pues el teniente, un teniente que había allí, me echó una bronca del carajo porque dijo que yo era un hippie y que así no podía ir a ningún lado con una moto, que eso no es forma de ir en una expedición a... Iban los demás. Uno iba con un Seat no sé cuánto, el otro con un Inocente y el otro con no sé qué. Iban con diferentes coches. Pero yo por ir con la moto ya tenía un problema con un teniente. Hasta que un sargento, un sargento veterano, el sargento León, y me acordaré siempre de él, le dijo que le dijo al teniente, oiga, el jefe de la expedición soy yo, este guardia civil no tiene otro vehículo porque no quiere tenerlo, solo tiene una moto y es con esta moto con la que va a ir a la cárcel de máxima seguridad a Daroca porque luego él se moverá por ahí en su tiempo libre y no va a estar ahí en medio de un monte encerrado. ¿Bien? Bueno, ¿por qué digo esto? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Les guste o no les guste? El Ayuntamiento de Barcelona y su movimiento contra la moto es lo más parecido a la Guardia Civil que yo viví en 1985. ¿Les guste o no les guste? Ustedes se parecen hoy en el 2023 más a la Guardia Civil de 1985 que a otra cosa. Tómenlo por donde quieran y tráguenlo como puedan. Esta es la verdad. ¡Suscríbete al canal!